Te confesaré un secreto y salió de mi corazón No sé cómo explicártelo en una simple canción Me gustas desde hace tiempo y no te lo voy a negar Estás en mi cabeza y solo en ti puedo pensar Eres muy bonita, tu belleza es natural Utilizas maquillaje pues siempre te ves genial Tú eres la niña más tierna que existe en este planeta Voy a amarte como Romeo, llego a amar a Julieta Yo quiero ser tu novio, también tu mejor amigo Y si fuera por mí, hasta me caso contigo De ti me enamoré y es que así yo lo quise Soy demasiado penoso, por eso no te lo dije Señorita, la más bonita Te has convertido en mi persona favorita Tú me gustas mucho desde el día en que te vi Por favor no tengas miedo, bien puedes confiar en mí Señorita, la más bonita Te has convertido en mi persona favorita Tú me gustas mucho desde el día en que te vi Por favor no tengas miedo, bien puedes confiar en mí Todo lo que tú me pidas yo lo voy a hacer por ti Cuando te miro a los ojos sé que tú eres para mí Aún recuerdo aquel momento cuando yo te conocí Quedé bien enamorado desde el día en que te vi Sé que tienes miedo que rompa tu corazón Pero no soy de esos, yo te obsequiaré mi amor La persona que tomabas bien, yo sé que te falló Pero él es un pobre tonto que vi, no te valoró Yo tenía miedo de volver a enamorarme Es que cuando eso pasa terminan por lastimarme No creas que no he sufrido, tengo el corazón deshecho De tanto que yo he llorado y el daño que a mí me han hecho Porque yo soy capaz hasta de vestir decente Yo soy el príncipe azul y tú la bella durmiente El tiempo se va deprisa, cada que a ti te veo Tú eres la única chava por la cual yo me chiveo Cuando yo no estoy contigo, la verdad sí siento feo Sueño con que seas mi novia y ese es mi único deseo De ahora en adelante te daré lo que me pidas Es que quiero estar contigo el resto de mi vida Señorita, la más bonita Te has convertido en mi persona favorita Tú me gustas mucho desde el día en que te vi Por favor no tengas miedo, bien puedes confiar en mí Señorita, la más bonita Te has convertido en mi persona favorita Tú me gustas mucho desde el día en que te vi Por favor no tengas miedo, bien puedes confiar en mí Bueno pues ahí quedó Un poco de lo mucho que yo siento por ti Me gustas mucho, ¿sabes? Easy look